Es un día normal, agendaste una cita en el doctor porque tenías que revisar algunas cuestiones que no cuadraban respecto a tu vejiga. Todo va bien y entonces llega la hora del procedimiento. Cuando todo termina, vuelves a tu casa y te das cuenta de que te han quitado una parte de tu pene. Sí, son cosas que pueden pasar y para ejemplo está este hombre de Reino Unido. De acuerdo a Improvement, un hombre llegó a un hospital con el objetivo de que le practicaran una cistoscopia, un procedimiento a través del cual se inspecciona la vejiga insertando una delgada cámara por la uretra, sin embargo, al final de esta y debido a una confusión, el hombre terminó sin prepucio. El caso del hombre circuncidado por accidente fue publicado junto a otros casos que aparentemente nunca habían ocurrido, según un conjunto de hospitales que preparó el informe. Incidentes graves que se pueden prevenir por completo en medicina, pero que ocurren de todos modos, a pesar de todas las recomendaciones de seguridad y orientación disponibles a nivel nacional que deberían haber sido implementadas por los proveedores de atención médica. Además del pobre hombre que quedó circuncidado, también revelan otros casos como el de dos hombres con un nombre similar a los que les practicaron una cirugía que no les correspondía. Mientras tanto, el hospital donde se cometió el error contra el hombre que esperaba únicamente un chequeo de vejiga, se negó a comentar si habían sucedido otros casos similares, pero declaró que ya se habían disculpado con los involucrados. ¿Estamos realmente tristes por los pacientes involucrados? Esto sí, por supuesto, nos hemos disculpado personalmente con cada uno de ellos, comentaron las autoridades del hospital. De acuerdo a los reportes de, hospital, del 1 de abril de 2018 al 31 de enero de 2019, ocurrieron 423 casos similares de confusiones por parte del equipo médico y todos puedes leerlos por acá. ¡Suscríbete al canal!